Te necesito Ay, na, 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 na Si me miento, salen Te necesito Es que no hay nadie que pueda Secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres mi calma Cuando todo se hace a grito No me faltas Yo te necesito Porque mi alma, oh Señor Está sedienta Tú eres el manantial De agua fresca Te necesito Es el pan de la vida Que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Ya necesito Dios Te necesito Dios Yo te necesito ¿Crees que no hay nadie que pueda Secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor? Tú eres mi calma Tú eres mi calma Cuando todo se hace a grito Te necesito Señor Te necesito Dios 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 Cuando levanto mis manos Toma de mis rodillas Cuando levanto mis manos, me necesito Dios Cuando levanto mis manos, doblaré mis rodillas Cuando levanto mis manos, me necesito Dios S-A-L-E-M, salve, salve S-A-L-E-M, salve, salve Cuando levanto mis manos, doblaré mis rodillas Cuando levanto mis manos, necesito Dios Cuando levanto mis manos, doblaré mis rodillas Cuando levanto mis manos, necesito Dios Te lo dije, gózate 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 Gózate